Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Kingdom Hearts. Vámonos del coliseo, no me voy a pegar contra Cerbero, de momento. Vamos al siguiente mundo, así nos da tiempo en un vídeo. Digo, no sé a qué me entretenga por aquí, y me da rabia dejar un mundo a medias. Pues... vamos a hacer el viaje entero, me interesa ir aquí. Pero bueno, vamos hacia acá ya. Hasta que desbloqueemos el teleport, pues es lo que toca. Viaje con la nave Gumi. Hay veces que yo hacía, por ejemplo, me llevo el mando al baño, y nada más que dejo pulsado el botón de atacar. No muevo la nave Gumi. Y solía llegar al destino. Lo probamos, no voy a moverme. Nada más que dispara. A ver, no voy a tener pulsado el botón todo el rato, que si no me rayo de tanto. Pero yo creo que se podía. A ver, mucha vida ahora mismo no tengo. Lo hacía mejor cuando tenía la nave más mamadísima. ¡Ay, me ha llevado un golpe! Sí, aquí te vas llevando golpecillos. Y aquí otro tanto. Ah, pues no. A ver si podemos. Uf, comerme una pared. No me apetece. Buah, aquí me inflan. No, pues no va a ser tan buena idea. No es tan buena idea, aquí me mato ya. Aquí tengo vida. Bueno. Me ha tocado moverme, va, pues me muevo. De momento tenemos la nave blandita. Tirorito, tirorito. Eh, esta nave no la tengo. Para mí el plano. ¡Pum! Va por Dios, peta, 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 peta. Podría frenar. Oye, tengo ya compos con la tontería. Tenemos que estar ya al llegar. Y ahora nos queda otro viaje. Podría bajar a este mundo. Pero me iba a costar un poquito. No me muevo. Está hecho para asustar. ¡Pum, pum, 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 pum! A la pamizo. Luego mola cuando trasteemos la nave Umi. Cuando la hagamos a mi... A mi gusto. Va a ser feísima. Os lo advierto ya. Pero va a ser muy pepina. Va a correr mucho. Va a tener muchas armas. Y buena protección. ¿Me van a obligar a bajar? Donald, puede que el rey Mickey esté ahí abajo. No creo que esté en un sitio tan agreste. Sigamos viaje. ¿Cómo que sigamos viaje? Espera. Riku y Kairi podrían estar ahí abajo. Comprobémoslo. Sí, sí que voy a bajar. Olvídalo. Tenemos una misión importante. Aterriza. No. Vamos. Uf. Si digo que bajamos, bajamos. No toques eso. No. Todo mal. Uf. A ver, puedo ir a un círculo de luz e irme. Nos hacemos este mundo. A lo loco. Voy bajo de nivel. Lo suyo es primero ir al mundo de ahí arriba. Pero el hechizo de aquí me apetece mucho pillarme. Sabor. Cuidado, que enchufa bien. Sí, que enchufa bien. Bueno, no tengo mala vida. A volar. A volar. Sí, pica, sí. ¡Uepa! No le puedes ganar, ¿verdad? ¡Epa! ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, sí que la puedo ganar. Pues nada, hacemos la locura. ¡Epa! ¡Yup! ¡Epa! ¡Epa! Gracias. Eh, eh, ¿qué es este lugar? Este lugar, este lugar. Este lugar, este lugar. Ok. ¿Dónde han ido los demás? Mira. Me separaron de mis amigos. ¿Has visto ellos? Amigos. 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 Exacto, mis amigos. Hay dos de ellos. El sonido está... ¿Sabes qué? No importa. Estoy buscando mis amigos Riku y Kairi. Si, mira Riku. Amigos. Exacto. Kairi. Amigos. Exacto. Amigos. Aquí. ¿En serio? ¿Huh? Aquí. Amigos. Aquí. No estoy seguro. No entiendo. Pero mué. ¡Tarzan! ¡Tarzan! ¡Va! Y yo soy Sora. ¡Tarzan! ¡Va! ¡Sora! ¡Va! ¡Va! Pues hala. Tarzan es una mala bestia. ¡Uf! ¡Cómo mola! Pues hala. La selva profunda. Vamos a hacer la locura. Vamos con este mundo. Me he calentado. Ya que hemos bajado. Por bobo. Si no hubiese ido a Ciudad de Paso. Y luego para arriba. ¿Dónde estamos? ¡Vamos! 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 Tengo yo más vida que Tarzan. ¡Y es raro! Mira. Podría subirme aquí. A la nave Gumi y hasta luego. Bueno no. Creo que no puedo. A ver. Lógicamente. No estoy con Donald y Goofy. Pues hala. Hacemos la locura. Aquí de momento no había nada. Luego esto era un minijuego. Tengo ya esto más estudiado. El saltito. Pues ya está. Buen minijuego. Y Campamento. Aparecian aquí ahora sin corazón. Era primero la tienda. Si, si. ¡Gene! ¡Tarzan! ¡Oh! ¿Y quién es esto? ¡Uh! ¡Hola! ¡Estoy... ¡Oh! ¡Para inglés! Entonces. Obviamente no estás relacionado con Tarzan. ¿Estás aquí para estudiar los guerrillas? ¡Es muy peligroso! ¡Oral! ¡Goofy! ¡Donald! Un circo de clowns. No hay mucho uso para pescundar guerrillas. ¡Mr. Clayton! Estuvimos a estudiarlos, no pescundarlos. ¡Esto es investigación! Bueno... ...y más, 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 más. ¡Mirad a casa! ¡Mirad a casa! Gracias Jane. Bueno, en cualquier modo... ¡Estoy de estar! ¿Eh? ¡Soro! ¡Mirad a lo que hemos encontrado! ¡Mirad a esto! ¡Oh! 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 ¿Qué era un Gumi guía o una pieza normal y corriente? ¿Qué es eso? ¡Un bloque Gumi! ¡Nuestra nave está hecha de estos bloques! ¿Eso quiere decir... ...que el rey podría estar aquí? ¡Tenemos que trabajar juntos para buscarle! ¡Por ahora! ¡Bien! ¡Dejaré que me acompañéis! ¡Por ahora! ¡Gumi coraza! ¡Era un Gumi nada! ¡Eh! ¡Dona! ¡Te vas a tomar por culo! ¡Pero vamos! ¡Trozo de Mitrilo! ¿Cómo vamos de vida? ¡Bien! ¿Qué había que hacer? ¿Buscar fotografías? Todavía nada. Pues me interesa bastante subir de nivel. Que el boss de este mundo... Es complicadete. A veces aparecía sabor random. Míralo. Con tanto te lo digo. Buena habilidad Tarzan. ¡Ostras picas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Woofy! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Tremenda paliza que se está llevando! Como vean estos... A tomar por saco. Pues 15 de experiencia. Más otros 15 de antes. 30. No está mal. Tío, como vea esto una protectora. La paliza que le estamos dando... Viene alguien y denuncia a Sora. Otro trozo de Mitrilo. Por ahí había... No. Me interesa farmear alguna poción. A ver si me sueltan alguna. Si no, a ver. Podrías volver a Ciudad de Paso. Comprar unas tantas y venir preparado. Pero es que... La pereza de la nave Gumi... No compensa. Hola, Clayton. Mi nombre es Clayton. Soy cazador, no investigador. Gracias, Clayton. Sí, es buscar las diapositivas. Diapositiva 4... Tres... Seis... Uno... Por aquí había otra. Vale, ¿y aquí abajo había alguna? Vale, creo que las tengo todas ya. Allá arriba no había, ¿verdad? ¿Cómo se hacía esto? No. Vamos a tocar esto... Parece que a Tarzan le criaron los gorilas en la selva. Sigue sin ser fácil comunicarse con él, pero está aprendiendo. Así que allá arriba hablaba en el idioma de los gorilas. Eso es, ¿de modo que estáis buscando a vuestros amigos? Sí, Tarzan dijo que Riku y Kairi están aquí, y algo que no entendí. Puede que este proyector nos ayude. Enseñaremos a Tarzan unas diapositivas. Quizá asocie alguna con esa palabra. ¿Eh? ¿Dónde están las diapositivas? Las tengo yo. Muy bonito. ¿Qué pasa, Sora? ¿Eh? Eh, nada. Ese lugar me resulta muy familiar. ¿Pero por qué? Yo nunca había salido de mi isla. ¿Qué pasa, Tarzan? ¿Dónde están mis amigos? Riku y Kairi. ¡Hoy! Ay, pensé... Eso留ía solo un lugar. Otro hombre, estábamos en la luna por un tiempo, pero todavía tenemos que encontrar a estos amigos. de tus hijos. Yo diría que estaría allí con los guerrillas, pero Tarzan no nos va a llevar a ellos. Realmente, Mr. Clayton, Tarzan no habría... Entonces, nos va a llevar. Nos va a los guerrillas. Gorillas. Tarzan, ¿estás seguro? Tarzan, vá a ver a Kerchak. ¿Kerchak? Debe ser el líder. ¡Perfecto! Voy a seguir como un escorte. Después de todo, la jungla es un juego peligroso. ¡Qué listillo, Clayton! ¡Hala, vámonos! Todavía no aparecen los sin corazón, como mucho... Marca trío. Como mucho sabor. Pues, let's go. Era por aquí, ¿verdad? Bosque de lianas. Vale, avanzar por las lianas. ¿Cómo era esto? Vale. Y no había por ahí más lianas. Por aquí. Mitrilo. Ya no es un trozo. Es uno entero. Vale. Y aquí no había una enredadera. Aquella. Vale. ¿Y cómo llego yo allí? O sea, no me acuerdo. ¿Qué provee? ¡No daba! ¡No daba! ¡Ah! ¡Bien! ¡Era aquí! ¿Qué es eso? Kerchak, pasa, pasa mazo Parecía distraído por algo ¿Miraba hacia la casa del árbol? Vale, por aquí Y esto es la casa árbol, ¿verdad? No había aquí otra salida, algo de eso Gran foso, no Ostras, como se subía Por aquí Casa del árbol ¿Qué es la idea? Espera, Kerchak, por favor ¿No entiendes? Venga, a ver si empiezan los sin corazón a salir Y esto se anima Porque ahora mismo es solo lore, lore y lore Abajo Al campamento, me parece que era otra vez Las marcas trío Me dan igual Cuando avance más el juego Podemos venir en un momento Las pillamos todas Y ya está Porque creo que hay de más colores Con lo cual hay que venir más tarde Que no os volváis locos Se ha pegado Tarzan ¡Wiii! ¿Sabor? No Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Eh, aquí creo Pica bien, eh El sabor Sí, pica, sí Cuidado que me revienta Es vuestro, chicos Ah, gracias por la poti Sí, ahora no lo estoy haciendo counter a ningún ataque Ay, buen golpe ¡Epa! Ya está Otro 15 de experiencia A la tira ¿Cómo pudiste hacer así algo? Ahora, señora Porter Como te dije No estaba buscando A la guerrilla No te vas a ir A la guerrilla de nuevo Oh, porque de una Mishap Vení ahora ¿Eh? ¿Eh? Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah, 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 ah ah, ah 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 Clayton Un poquito de vida Por fin No sabor nada más A ver si me dan puntitos de habilidad Y me pongo la libra Menos mal que estás tú Tarzan para curarme Mi niño Debería haberle quitado las pociones a Tarzan Vale, ha subido Tarzan más vida ¿Quién queda? Este señor No creo que me quede mucho, ¿verdad? Hemos obtenido un Gumi Coraza Es verdad, ahora había que salvar a todos los monetes A ver 53 Subo yo y después Goofy Vale Un puntito de habilidad, por Dios Venga, más monetes Necesito la voltereta De verdad, claro Es que tengo voltereta y libra por aprender No, 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 no Ala, sí que pican Me va a costar este mundo Debería llevar por lo menos Dos, tres niveles más Bueno, como se puede continuar Un golpe de Tarzan Son literalmente tres golpes Y nos eliminan Tengo que pillar bien la vida Ahí los he pillado bien Se da cachetes en el culete Ahí estamos A ver, si subo un par de niveles aquí No voy tan mal Pero sí, el boss nos va a pegar un palizo Uf Gumi Piro Lo suyo ahora sería Volver al círculo de luz Pero bueno Como estoy loco Vamos por aquí Vamos de continuar De continuar en continuar Voy a decir continue Madre mía Es que son Un huevo y parte de otro Sí que me pegan en el aire Voy a hacerle el focus a uno Eso es No, no Aquí estoy fatal Ahí bien Ala, otro Gumi Aero más más derecho Pues porque está el Tarzan tirando Esa habilidad de Tarzan la curación Vale, mira tú lo que tiene Cobra furiosa, cura natural Vale, esa habilidad Por eso está reventado de magia Tarzan Vale, vale Creía que eran pociones Digo, pobrecillo No voy a saltarme combates Necesito el nivel Tengo que estar ya puntito De subir, por Dios Pues que aquí son un huevo Vale, vitalidad No está mal Mira cómo va curando Tarzan Si es que es un crack Puso un poquito más de vida Me interesa Mira, puntos de habilidad y más premios Sin corazón normal Me interesa un poco de fuerza Porque pego muy poco Bueno, no es que pego muy poco Bueno, no es que pegue poco Estas eran más raras Mijarro fuerte Mijarro fuerte Pillabas un plátano Perfecto Perfecto Vale, tirachinazo Está pegado Ostras Por hablar Uy, me menea el culo Ala No ha ido mal A ver, Migufi Más premios Más premios Más premios Aparece una gran cantidad De bolas de platines Vitalidad Y PM Perfecto Me vienen bien Vale, al círculo de luz Pero ya Vuela, bonito Ven aquí Tarzalo revienta Ya ha sonado Que ha explotado uno Perfecto Desapareció uno, ¿verdad? Dos Uh, se enfadó No sé si le estoy pegando a él O a la mesa Ala Más Sí, sí La de platines Que sueltan ¿Dónde estás? Mira la de platines Uh, ha subido Tarzapo Voy a subir yo Pero ya A ver, sé que estamos Vaquísimos A ver, lo bueno Que si me paso este mundo Aparece Que si me paso este mundo El próximo mundo Va a ser un paseo Es lo bueno Cuidado que me cambio de zona Va, que subo de nivel yo Me toca Venga, con este subo de nivel Pues no Más A ver, bonita Deja de saltar Bueno Bonita no Bonita Mejor Gracias Ahí lo llevas Ya caes ¿Cuánto ves? En cuanto tiene magia Pum Resucita Tarzan es el mejor ¿Dónde se ha ido? Ya aparecerá Aquí podéis hacer Asensión del fuego Y empezar a cocinar Hay recetas por ahí Perdidas Por aquí Y os podéis cocinar ítems A mí No me interesa Un poquito de esto 61 Pues Tardó bastante Bueno Claro ¿En qué nivel estoy yo y Tarzan? Bueno Tarzan está en el 13 Se te va la olla ¿Y Bufi en el 12 Y yo en el 10? Bueno Y Donald en el 9 Ni te cuento Esto será en una movida Electro Eso era Piro Electro Tengo la manía de tirarle siempre Las tres mismas magias Y ya está Diploma Electro A ver si me da tiempo Gravedad Gravedad Cuando no quiere No quiere el bicho Piro Podría tirárselo Hielo Piro Le tiro Piros Por Dios que no veo Gravedad Tiro Perfecto Pues ha dado tiempo Lo normal es que te dé tiempo a uno Por diploma Piro Ese ni lo intento Porque se va a escapar Pero ya Y me voy a quedar a media Como un bobo Sin magia No me interesa En esta zona Hay mucho dálmata Cositas así No me interesa Lo más mínimo Vamos a ir hacia La casa árbol Podría haber ido Desde el punto de luz Creo que es más rápido Sí Por aquí No Sora bonito Salta hacia Allá Porque pone Bajar En vez de saltar Ahora Por Dios Flipas Tarzan ¿A que sí? Ahí lo llevamos No está aquí Allí Allí está Me ha dejado un cofre No importa Poco Para 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 Monetes La pena es eso Que ahora mismo Tenemos dos de magia Porque Tarzan Vamos Le pone cinco de magia Y pega habilidades Y por si acaso Te cura Ahora mismo Se lo gasta en curar Ahora aquí vamos a tope No mira Otra habilidad Acaba de tirar Y alguno ha reventado Ya estamos con las paredes Parece esto Dark Souls Gumi Aero Más Más Izquierda Eso vamos Se lo voy a enchufar A la nave Gumi En cuanto pueda Casa de largo Pues creo que ya están Todos los gorilas Bien amigos Había alguna ventana Rota Esta A pelear Siguiente Ven ahí Si Ahí Ponme tú encima el culete Otro menos Ah Vienes tú Puntos de habilidad Perfecto Libra y voltereta Pero ya Ala Sencillito Gumi Escu Vale creo que ya están Todos Sora Voltereta Y Libra Por fin puedo ver La vida de los enemigos Que más tiene Tarzan Más letales Ostras El último Esther Thor Es un cheto Me encanta Esa habilidad Vuelva unos Creo que ya hay que ir a la tienda Podría meterme En el círculo de luz Gira la nave Gumi Y bajar al campamento Pero bueno No tardas tanto 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 A ver que tal la voltereta Y quiero ver La barra de vida De algún enemigo Goofy no baja Dicho que no baja Solo tengo a Tarzan Ya se ha chocado Tarzan Toda la vida Entre los árboles Y te chocas Tío Soy el rey del mundo Mira la barra de vida Mira más vida Goofy Buena barra Tiene ya justi de vida Salen más Que maravilla Ver la vida Ostras Es que no les quito nada Solo con el final del combo Ahí va He pegado la pared Ahí la voltereta A ver la voltereta Prefiero el bloqueo Mil veces más Me parecen más Aquí sí, ¿verdad? Necesito la experiencia Si fuera el día Podría pasar Y si salta a criticarlo ya Lo cerebro ¿Quién le toca subir ahora de vida A Tarzan? Míralo Oh, más magia a Tarzan Eso es bueno Más Mírale, mírale ¡Waah! Si hubiese golpeado algo Hubiese estado bien Epa Ya me he caído con el platanito Ay, con el platanito Qué graciosos somos Yo creo que pierdo platines ¿Verdad? Bueno, la verdad que los recuperas Fíjate qué fiesta del platino hay aquí Que seguramente se me hayan caído a mí Ah, la pirate por ahí Vamos a la tienda ¿Quién queda? Espero que el señor Clayton Esté a salvo Vamos a... Ah Pues sí que había que entrar A ver qué te ha pasado, Clayton Hijo mío Su buena pipa Sabor ¡Hala! Y ese corte Ha sido como Cinemática, no ¡Pum! Te salta en la cara Madre mía Pero júrame Tarzan, guarro Venga, ese es hora Que yo lo oiga Tarzampa hoy, mi niño Ahí estamos Ahí lo llevas Dale Tarzan Madre mía ¡A ropa! Paliza chicos, paliza Que no pare, que no pare, que no pare Ahí, se nos ha escapado Venga, yo sigo Se escapó Ostras, pues le hemos bajado ya toda la vida A saco Ya está PM máximo, sí ¿Qué era? Una habilidad Lo que me han dado Postwaters de magia Si la utilizase Porque la verdad que no soy fan Del piro y del hielo De momento Más tarde, sí Ahora mismo no Olvillo salvaje Ahora que caigo No me he equipado Ni el bravo guerrero Ni el colmillo salvaje Así que me lo voy a equipar Pero ahora mismo Otra vez a la casa del árbol Si mal no recuerdo Bueno, de camino La zona anterior A la casa del árbol Oh, pobre Jane Ni pobre Ter Terquina No me dais ni un descanso Ostras, de magia Muy ricos Mira que puse Que renuncio a la magia Podían darme fuerza A saco Fuerza antes que defensa Me gusta más Te he tocado Le he parado un segundo Que las pociones Me van a venir bien Para el boss Ahí estás Madre mía Bueno, menos mal A estos los mato de combo Sube fuerza Tarzan Bien Tiene que pegar ya Unos guarrazos Tarzan ¿Estamos? No Voy a ir a la pared Rocosa Farmear un poquito De experiencia Vale, ha subido Tarzan Me toca a mía Ahora ¿Me ha subido Goofy? No me he fijado Pero sí Va Tarzan Luego yo Y luego Goofy Pues ya está chicos A ver, habilidades ¿Qué me han dado a mí? Golpe súbito ¿Este cuál es? Ataque veloz Contra los enemigos Al frente Yo creo que aquí Metieron habilidades Que no estaban En el original Y me pierdo A ver En cuanto veo Movimiento diferente ¿Y esto qué es? Ah, esto Había que seguirles A ver cuál era Pues no No era este Vale, es este Qué poco me gusta A mí esto Le he perdido No sé si es este Pero dale Bueno Me dan mucha pereza Bueno Mis primos Ahora Qué raro que aparezcan Estos no suelen aparecer Tan, tan, tan Tan a menudo Pues ahora Te vas a atampar los piros Hielo no lo tengo Lo siento Mira cómo baila Esas caderas Está pensando Anda No me hagas perder El tiempo asqueroso Gravelando No me vas a dar Diploma Pero bueno No Era hielo Eso es hielo Me he colado A ver chicos No veo Podéis quitar Le hago popurrí Porque voy mal De tiempo Pero lo suyo Es tres veces La misma habilidad Creo recordar Sí Pues un guijarrito Digno Muy rico ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa Tarzan? Algo se acerca Jane Peligro Jane cerca Cerca de casa árbol Parece que hay problemas Vámonos Porque parece que a Woofie Como que le falta maná En la barra azul Bueno No lo veis Porque tengo mi pedazo De cama ahí No le pegues a la mesa ¿Cuál es el golpe? Subito No lo veo Fuera de bromas A ver Ha sido ese Como Es el empujón Le he pegado Como con el hombro Ya me he caído A ver No lo veo bien Pero creo que es Como un golpe de hombro Ese ha sido Ha saltado criticardo Sí Es como Le pega un golpe Ahí Un golpecito de hombro O sea Es para iniciar combo A ver Es para iniciar combo Y tal vez con crítico Cuidado que caigo Que alguien me cure Me da más facilidad El ataque deslizante Para mi gusto A ver Si lo junto los dos El ataque deslizante Con este Va a estar guapo Y dejarlo fuerte Casi 1500 platines Prefiero el El lance deslizante De momento Voy a quitar la voltereta De hecho Así vamos bien No me va a dar tiempo A pasarme este mundo Pero porque me estoy parando Mucho a Farmear experiencia Ahí lo que toca Si no hubiera ido Al mundo que me toca Eso sí Si completamos este mundo Salimos ya fuertes El próximo mundo Es un paseo Al otro lado Mira para allá Anda Es hora Ahí estamos No había que seguir Eso es El buen cofre Saltando Y ya está ¿Verdad? Tío como me caiga Donde los hipopótamos Rabio Qué asco Pues unos dalmatitas Muy ricos Muy ricos de monos ¿No qué? Mira que lo he dicho Ricos de monos ¿Eh? No os coméis un dalmata Por Dios Con tu permiso No sé si me va a dar tiempo A dejar esto En las puertas del boss Y en el próximo vídeo Hacemos boss Y el siguiente O en 10 minutos Me parece que no Queda ahora Una mini pelea Y ya puedo ir al boss Pero claro Entre que eliminamos al boss Cinemática Viva la amistad Y todo el rollo Va a estar delicado Aquí es De pequeño me acuerdo Que me hacía un jaleo Con lo de las lianas Ya llegó mi niña El gran fruto negro Parece sospechoso Este de aquí No hombre El fruto Maldita pared Venga Dale un golpecito Que peta Yo le doy al fruto Defendedme Ya está Clayton vino a la tienda Y es lo último Que recuerdo Clayton Gorilas cazados Ter cuyo Hay que salvar A los gorilas A ver Vamos a intentar Pegarle un traya A Clayton Por donde vine Tío La madre que me parió Me he puesto a subir Venga Pasa del árbol Me tiro por aquí Un poquito de curación Estamos bien ¿Cuántas veces he bajado ya Por este árbol? Cuatro por lo menos No te he hecho que estar tan Las ramas se podían partir ¿Verdad? Es que estoy tan acostumbrado A bajar Salto Golpe Y recto Hacer esto Y esto Izquierda Y se acabó Ahí si quieres Te puedo chocar Es que lo suyo Me tengo que cargar A todos estos No con el miedo Del nivel Va Vamos bien A ver si Madre mía Talzán Es que llegas ya sin magia Es que me llega el bicho Ya sin magia Al combate Mira Perfecto A ver si esta zona Paso Y a ver si aquí Perfecto Todos los chetos Así me llega Tarzan Mamadísimo Creo que me van a reventar No No Venga Pegaba un salto Y se iba ¿Verdad? Mientras le tenga aquí No Quieto Primera fase Bien Ahora viene El Old Diver Como mola Buah Menudo tiro Me ha dado ya Pero easy Me estaba intentando curar Y no puedo Ay Me dejan aquí Me dejan aquí Para erro Cosas esto No Ya se ha gastado Dos en aero Y otro más En un golpe Voy a tener que Farmear un poquito ¿Se puede saltar? Menos no Vale Voy En toda la boca Madre Oya Vale Empiezo Si me empiezan A enchufar Todos los monos Protegedme Omitir Madre mía Si es que el primer escopetazo Me lo llevo Ah Me han curado Madre mía Anda que no tiene vida Hola Uh Tú no eras De este color Era verde Verde Si que necesito La voltereta Has quedado Pilla un poquito Se ha caído Clayton No sé que es mejor Si derrotara a este Buah Buah Cura 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 No tengo pociones ¿Qué hace? No le baja la vida No Es Clayton Es Clayton Hay que darle a Clayton Ya no le bajaba la vida Maldito Pero bueno Oye Costando más o menos Puedo Las pociones Las tengo Y Torzán Tiene dos de magia Venga Es que aquí La cámara Te dejan fatal Y cuando empieza El combate Igual Al no tener La voltereta Me como El disparo Nada más empezar A ver Último try Venga Le he dado Antes de tiempo Este me lo como Mira Lo ha esquivado Por una vez No hay que estar enfrente Tarzami Niño Gracias Me ha curado él Vale En cuanto Clayton Salga A por él Vale Gracias Tarzami Es que es lo que tiene que hacer Que tenga magia Y que me cure ¿Ha bajado Clayton? No Ahora sí Un golpe A Tarzami No Quieto A por Clayton Uf Me ha reventado Pura meta Tarzami La madre que lo pareo Se me ha escapado Clayton Pues lo vamos a dejar aquí Ya chicos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Se esperen en el próximo De Kingdom Hearts Un saludo T cow Toc 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 La madre que lo vamos a hacer Toc Toc Toc